Yes, háblame de cosas buenas, como hacemos un negocio, como nos convertimos en socios. No me hable de maleantes, no, 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 tampoco de chacalería, no, 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 todos están viviendo una peli fingida, vivo con el antipandilla. Cuando suena el plo, 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 cuando suena el plo, 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 tú lo ves corriendo y tú lo ves huyendo, el plomo no es un juego. Estoy hablando con los que menosprecian y subestiman porque tienen su pipa, creen ser duro en la vía, oye, tú te estás peleando, mongolería, si tú no eres malo, anda detrás de un manto el día y como roncan, te dan acá porque tienen su tropa, si te descuidas, brr, te pasan el tonka, sin misericordia. Son puros ignorantes, que donde vive hay robo constante, esa no es la mentalidad de un real maleante, de un real maleante. Formen tan un embrollo, y su problema lo frente a otro, se la tiran que son calientes, son salzosos, y en la real son puro babosos. Cuando suena el plo, 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 cuando suena el plo, 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 tú lo ves corriendo y tú lo ves huyendo, el plomo no es un juego. Tú lo oyes, di que hablan de mata, de pica, di que guerra por aquí, que guerra por allá, cuando ven al enemigo, no le hacen nada. Son maleantes, me está lo vocal, ay, tengo la AK, la UCI, la metralleta, peladito, de hasta hablando mierda, aquí ya todo está inventado, nada se inventa, los maleantes están contados. No me hable de maleantes, no, 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 tampoco de chacalería, no, 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 todos están viviendo una peli fingida, vivo con el antipandilla, ay. Cuando suena el plo, 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 cuando suena el plo, 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 tú lo ves corriendo y tú lo ves huyendo, el plomo no es un juego. Cuando suena el plo, 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 cuando suena el plo, 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 tú lo ves corriendo y tú lo ves huyendo, el plomo no es un juego. El plomo, el plomo no es un juego, el plomo no es un juego, el plomo no, 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 andamos activos en la positiva, a la secreta en la avenida, estamos sonando en la masiva, esto es Flow y Talento. Flow y Talento.